y como están chicos aquí tengo un nuevo vídeo dándole gracias a todos mis suscriptores que he llegado a los 50 suscriptores a pesar de que que ya no he subido vídeos hace como un mes este bueno en este corto tiempo que he estado este al lo voy a mandar algunos saludos a algunos de todos mis suscriptores este que son de otaku gamer un efecto de 723 y kraft esos tres que he mencionado son los que más me han apoyado en el canal bueno sigamos marcos mcp andonix daniel camber pro fx sombra pvp de joker mcp alison ernesto javier y samuel muñiz bueno chicos solo quería darle esos saludos y espero que se sigan suscribiendo para subir más contenido y voy a subir este el juego de fernan pero ya será después y bueno hasta luego